No, 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 aquí estamos Hace poco he notado que no eres la misma No sé qué está pasando, por qué tanto has cambiado Por qué tanto has cambiado Dime amor mí, cuál es tu problema Tu indiferencia me hace mucho daño Me hace mucho daño Gracias Dios mío Gracias a ti, Magalita mío Antes me amabas, ahora me ignoras Hasta me pares, quieres que me vaya Quieres que me vaya Dime amor mí, cuál es tu problema Tu indiferencia me hace mucho daño Me hace mucho daño ¿Qué cosa siente tu corazón? Que mucho me hace llorar, que mucho me hace sufrir Que cosa siente tu corazón, que cosa esconde tu corazón Que mucho me hace llorar, que mucho me hace sufrir Solamente, quiero que te doy un saludo cordial A mi gran amigo, Alejandro Mamán Que se sigue a Vargas En la llenada baja Nos vamos a bailar Nos vamos a la provincia de Canadá Nos vamos a la provincia de Canadá Y tú no te quedas atrás de mi salón Nos vamos a la ciudad de Canadá Y tú no te quedas atrás de mi salón No te quedas atrás de mi salón Nos vamos a la provincia de Canadá Música